Estamos en nuestro Halloween, me he disfrazado de la muñeca de los Juegos del Calamar y hoy es sábado, 30, mañana es 31, pero vamos a pedir por aquí porque mañana, domingo, día de reposo y el señor ya alabanza Ahí estamos, mi mamá se ha disfrazado de bruja Joaquín está con bolsa Joaquín tiene su canasta No, sí Los niños están pidiendo Chico Tree Ahí está la gente, aquí está Barrabás, está la gata fiera, el torro, ahí está Barrabás Ahí está Luna, Luna Girl Ahí está, mi mamá es una bruja Y Carlos es el torro Ahí están los niños Ahí está Cat Girl No, ahí es como es Old Girl Ahí está Foxy Hunter Candice Ahí está un train engineer Espérate aquí, viene el carro Ahí está Cat Boy Cat Boy Cat Boy, ahí está Cat Boy No hay nadie, no hay nadie Los niños se van a pedir trick y trick Como pueden observar Corre Leo, corre Permiso, Jojo también quiere ir Mami, permiso Mami, permiso Mami, permiso El Jojo también quiere ir Aquí, vamos a ir, Leo Take one Take one, which one do you want? Do you want the orange one? This is take one Okay, take the orange one Okay, okay, let's go here, Leo Take one Take one Solo uno, Leo There you go Good job, guys Here, should you take one for Joshua? Here is Joshua Here is Joshua Okay, come on? Yeah Okay, let's go to the next house Let's go to the next house Let's go to the next house Thank you Thank you Oh, I forgot Joshua Oh, I need to Okay, okay, let's go Okay, let's go Here we go Let's go to the next house Wow Happy 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 Let's go Here are the kids They had full of kids Let's go to Joshua Joshua What? Joshua What? There's no one There's no one There's no one Más que me ha hecho una de la habitación de la señora. Ok. Here, take one Joaquín. Take one Mark, ese es de Joshua. You pick one, and you pick one, and you pick one. Leo, escogí uno. Alright, here's for her little one there. Out in the background. Alright. Thanks so much. I like your ride. Bye. Happy Halloween. Here, push the blue light. Here. Hold on. Okay. Hold on buddy. Here, stand down a step. So they can open their door. Wow, look at their great big pumpkins. Oh, come here. Yeah. Oh, come here. Yeah. Oh, come here. Joaquín, ready? Hold on. Hello. Trick or treat. Hello, hello. Here you go. Hello. Hi, how are you doing? Hello. Here you go. You're going to get one? Here we go. Here you go. Good job. Thanks a lot. Have a good night. Thank you. Let's go. Where's my kid? There, the kids are going to ask trick and trick. In the year 2000, they're going to ask trick and trick. What's going on? Yosho, are you all asleep? Yeah... What's going on? What's going on? On the time... Hi... Yosho, are you all asleep? What's going on? Oh, what happened? What happened? We got there. We got there. We got to go to the table. We got there. We got there. And then, you can see the sun light. We have to go. There they go. Aquí tiene un uño, aquí está Barrabás, 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 Barrabás o Jesucristo, eso, eso. Allá hay un hombre loco, mira, allá hay un hombre loco, allá lo pueden ver, el torre, ahí viene el torre. Vamos a poner una canción de agua marina. Este no es agua marina, ese de quién será. Esta mansión, miren esta mansión, miren, vamos a pedir tiki-tiki aquí en esta mansión, a ver, vamos a ver. Ahí está. Ahí está este bosque de Hunting Forest. ¡Dios niños! ¡Dios niños! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios niños! ¡Dios niños! ¡Es suyo! ¡Es suyo! ¡Es suyo! ¡Vamos un pequeño en este bosque! ¡Dios niños! ¡Dios niños! ¡Dios! ¡Dios niños! ¡Dios niños! Ahí está el bosque de la construcción, y Joaquín. Arregla tu gorro, Joaquín. Arregla tu gorro. Están jugando voley Ahí, 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 Fanny, Fanny Eso, eso, dale, dale Eso, eso Están flaquitas aquí las chicas Esa gente, esa gente, esa gente brava Aquí vienen los PJ Masks PJ Masks, arrescate Y Foxy Hunter Allá, mira, allá está barrabás Allá, allá está barrabás Uy, tiene un pedo Ahí Joshua está con Candice Vienen los marcas Vienen a A asaltar la casa del obispo No, mentira Aquí está la casa del obispo A ver si nos va un caramelo, aunque sea Oh, no Por Joshua Allá viene el obispo Ya papi Oh, no Corre, Leo, corre Tiki Trik Tiki Trik Ay, su cali Vamos a pedir otro Tiki Trik Mira, mira, ahí está Leo recopiendo plantas Mira, mira Y los demás están aquí Mira, ahí está Leo Y de solito Oye, Catboy Catboy Está tirando piedra Está tirando piedra Mira, está tirando piedra Está tirando piedra Tiki Trik Tiki Trik Tatsu Tiki Trik Tiki Trik Titu Trei Trib Tiki Trik Gracias por ver el video.